¡Hey amigo! ¿Cómo estás? Bienvenido a esta sección donde hablaremos de ciertos artistas y sobre sus pinturas. Hoy hablaremos sobre Daniel Bell, un reconocido artista 3D argentino con más de 15 años en el rubro. A lo largo de su vida ha trabajado en diferentes ámbitos dentro del abanico de posibilidades que brinda su profesión. Comenzó estudiando ingeniería trabajando como proyectista mecánico. Continuó con arquitectura como director técnico donde incursionó en el videojuego como líder de animación para Gameloft. Finalmente se desempeñó en publicidad como artista CG y director de arte Plenty. Fue ahí donde trajo la mayor parte de su carrera y tuvo la posibilidad de fundar su propia empresa, llamada Waypoint Studio. Tres años después ingresó al rubro de la escultura digital o 3D y a las figuras coleccionables actualmente trabaja como escultor digital para las mejores compañías del mundo. Sus figuras impresas llegan a todas partes del planeta. En el diseño de sus esculturas primero empieza haciendo el molde o el boceto, después empieza a darle forma de cómo podría quedar. Después empieza a realizar la forma y finalmente termina por agregar los detalles. Sin duda es un proceso bastante laborioso. Maneja un estilo realista en las expresiones y movimientos de sus personajes, al igual que agrega hasta los más mínimos detalles en ciertas zonas que muchas personas descuidan. Al igual de ubicar perfectamente dónde irá ubicada las sombras y dónde quedará la zona iluminada. Tiene un canal en YouTube llamado Daniel Bell, donde todos los viernes da consejos y trucos sobre sus temas específicos de la escultura digital de forma gratuita e invita a los escultores digitales que comparte sus trucos y experiencias generando un ambiente de camaradería con el público que lo ve en vivo. Con un manejo impresionante de la anatomía humana, algo que contrasta con sus declaraciones donde señala que era muy malo dibujando, pero cuando se propuso ser escultor digital se dedicó de forma disciplinada a estudiar anatomía, logrando un manejo excepcional de la misma cómo se ve en sus obras. Es un ejemplo muy claro de él, dicho, la práctica hace al maestro. ¡Gracias!